¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de las intrigas de Gerberín. En esta ocasión hablaremos sobre el lado más intrigante de Silvia Pinal, una mujer que ha vivido plenamente. Aunque ha pasado por algunos momentos difíciles, siempre mantuvo abiertas las puertas del amor, que llegó a su vida de mil maneras, así que no te despegues, porque vamos a destapar las mayores intrigas de su vida. Porque le hice mucho daño, porque ese amor que le quieres mantener por tus hijos. Mujer moderna, que mi marido se ha enamorado de otra mujer, pues es muy dueño de hacer su santa voluntad. El simple hecho de hablar de Silvia Pinal, garantiza que estamos hablando sobre una de las vidas más apasionantes del mundo de la farándula mexicana, una mujer de una belleza extraordinaria. Las mujeres tenemos muchas cosas ocultas, que sacamos a relucir cuando nos conviene. Que hizo suspirar a los caballeros sobre todo en la época de oro, donde paseó su belleza al lado de los más grandes actores de la época. Pero antes de continuar con el video, te pedimos que nos hagas el paro, y que te suscribas a nuestro changarro, si aún no lo has hecho, dale click en las notificaciones y, prepárate para conocer de Tocho Morocho sobre la llamada última diva del cine mexicano. Silvia ha pasado por algunos problemas de salud, de hecho, a mediado del mes de marzo de 2024, se dio a conocer que tras estar hospitalizada más de una semana, Silvia Pinal fue dada de alta y regresó a su casa en México. La primera actriz acudió al hospital a realizarse una tomografía, que forma parte de un chequeo de rutina. Sin embargo, los especialistas encontraron una llaga en su espalda y tuvieron que revisarla. Durante su estancia en el hospital, Silvia Pinal mandó un mensaje a sus seguidores que estaban preocupados por su estado de salud. Pues mira, les voy a mandar un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? A todos lados. Nos vemos pronto si desquilo. Pasó más de una semana hospitalizada. El mes pasado... Es una persona mayor y tenemos que entender que a veces cositas chiquitas se hacen muy grandes en su cuestión de salud. Entonces, por lo menos ahorita está muy bien. ¿Qué le manda a la gente que se preocupó por usted? El mensaje es que nos amamos, adores, y lo que soy, lo que soy, es por ellos. En años recientes, la actriz, que en septiembre cumplirá 93 años, ha tenido una salud complicada, por lo que la han hospitalizado varias veces para aliviar y evitar futuros malestares. Su historia es por demás ejemplar e insólita. Silvia Pinal Hidalgo, como es un hombre real, nació en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. ¿Por qué toca guapo, soltero, millonario? Sí, o feo, pobre y tarado. Fue uno de los rostros más bellos de la época de oro, donde compartió créditos con las mujeres más hermosas de la filmografía nacional como María Félix, Dolores del Río, Katy Jurado, Marga López, Elsa Aguirre, Sara Montiel, Miroslava y Blanca Estela Pavón, entre muchas. Si usted quisiera ser mi administrador, ¿cuántas cosas me enseñara del amor? Perdón señora, no creí que me necesitara. Algunos especialistas de cine la han colocado como uno de los rostros más hermosos y los cuerpos más definidos del séptimo arte nacional. ¿De qué fin de tener lo que yo tengo? Sí tendré que vivir en castidad. Y en la época de oro del cine mexicano, fue considerada la mujer con las piernas más bonitas de México. Silvia Pinal es el pilar de una dinastía de mujeres que han ganado fama en el espectáculo mexicano. Sus hijas, Zéodia Pascal y Alejandra Guzmán, cuentan con una trayectoria, la primera como actriz y la segunda como cantante. Las divas como tu mamá. Sus nietas y bisnietas también se han encargado de continuar su legado. Como muchas divas, el dinero y la fama no le bastó para llenar su alma, fue necesario buscar al hombre, pero no a cualquiera, sino al que la llenara en todos los aspectos, y en esa búsqueda hubo facilidad, pero también dolor. ¿De dónde sacas fuerza para el primer divorcio, el segundo divorcio? Rafael Bánkels fue el primer esposo de Silvia Pinal. Pero no era un amor así de aquellos enloquecidos, yo creo que era una convenenciera yo en ese momento. La diva del cine de oro se casó por primera vez a la edad de 16 años con Rafael Bánkels Garafulla, quien nació en La Habana, Cuba, el 25 de junio de 1917, durante una gira de sus padres, quienes eran actores españoles. Salí como princesa de mi casa. Rafael viajó a México, en donde comenzó a trabajar en la industria del cine. Coincidió en que me conoció en el Bellas Artes, él fue con Rubén Rojo a hacer una coronación de la reina de estudiantes, y ahí me conoció. Uno de sus trabajos más memorables fue Cutierritos, una serie de televisión de 1966, en la que interpretaba al protagonista un hombre trabajador que laboraba en unas oficinas. Yo no puedo exigir que una mujer me corresponda, así que si no me quieres... El padrino de su boda fue Mario Moreno Cantinflas, quien le dio como regalo una cuantiosa cantidad de dinero. Y el padrino, una estrella mundial. Cuando me lo dio, le hacía yo así el cheque. De acuerdo con los registros, el galán de la época de oro, Rafael Bankel se enamoró de Silvia Pinal cuando ésta tenía 15 y él ya contaba con 29 años. Sin embargo, la actriz no fue cautivada por el actor. Silvia Pinal diría tiempo después que utilizó su matrimonio para salir de su casa. La protagonista de Viridiana no tenía una muy buena relación con su padre, Moisés Pasquel, quien no la reconoció como su hija debido a que había sido concebida fuera del matrimonio. Fue hasta los 11 años que su padre decidió acercarse a ella. Yo quería salir del yugo. Desde muy pequeña, Silvia se interesó por el espectáculo, pues además del cine y la música, le gustaba escribir y recitar poemas. Sin embargo, como ocurría con mucha frecuencia a las mujeres talentos de aquella época, su padre creía que era una carrera inútil y le dijo que mejor estudiará mecanografía para ser secretaria. Bueno, mira, dejé adelante la familia porque no es que fuera necesario, sino que pues tuve que trabajar. Y al trabajar pues te independizas y al independizarte ya no eres papá Dios, mamá ya me voy. A pesar de lo que decía su padre, la diva comenzó a estudiar opera con una profesora particular y luego con el profesor Reyes Retana, con quien participó en algunos montajes de Las hijas de Cádiz y Madama Butterfly. Posteriormente, tomó cursos de actuación en Bellas Artes. Silvia ha confesado que su padre siempre la quiso controlar y esta insistencia de su papá la perjudicaba justo cuando empezaba su carrera en el teatro y los directores comenzaban a llamarla para protagonizar sus obras. Por eso Silvia se reveló. Yo creo que era una convenenciera en ese momento. Yo quería salir del yugo, ¿y cómo lo hice? Casada. Yo salí de mi casa como princesa, confesó la actriz. Pero no era un amor así de aquellos enloquecidos. Yo creo que era una convenenciera yo en ese momento. El matrimonio entre los actores comenzó a tener problemas, pues mientras Silvia empezó a despuntar en el cine, Vanskels tuvo varios problemas como empresario y actor. Esto, y el nacimiento de su primera hija, Zodia Pascal, agravó más su situación. Me casé para escapar de la opresión de mi padre y me fue peor. Rafael era celosísimo y no me dejaba salir ni a la esquina, explicó Pinal. Estábamos comiendo. Y tú así muy quitada la pena le dices, me quiero divorciar. Pues sí, le dije, oye, fíjate que ya le estuve pensando, me quiero divorciar. Ay, se le puso la cara blanca, se puso furioso. El segundo en la lista de los amores de Silvia Pinal fue Gustavo Alatriste, actor y productor de cine, que le dio a Silvia la oportunidad de trabajar con el reconocido cineasta internacional Luis Buñuel. Buñuel hizo de Silvia su musa, filmando tres cintas con ella, Viridiana, El ángel exterminador, la cual está catalogada en la lista de las mejores películas de todos los tiempos por el New York Times y, finalmente, Simón del desierto, en 1964. En esta cinta Silvia Pinal hace su primer desnudo. Lo rechazó en un principio, porque estaba casado. Tiempo después, él se enteró de que su esposa le era infiel y se divorció, y a partir de ahí comenzó su historia con Silvia. En su libro autobiográfico titulado Esta soy yo, Silvia Pina relata algo que no la deja muy bien parada como persona, es más, quizá mucha gente no la baje de cruel. Que era justo lo que yo esperaba, lo que me gustaba, lo que ansiaba por encontrar y fue él. Silvia cuenta que Luis Buñuel quería como a un hijo a Gustavo, tanto así que le enseñó y lo animó a dirigir su propio cine, y le hizo caso. Gustavo le insistía a Silvia que trabajara bajo su dirección, pero solo aceptó hacer un mediometraje la güera Xochitl, después le dijo algo que posiblemente hizo que se alejara de ella. ¿Qué tenía la triste Silvia Pinal? Era simpático, de buena edad, era más o menos joven, tenía dinero, era muy trabajador, tenía éxito. Por favor, después de haber trabajado con tantos directores famosos y haber recibido tantos premios, ¿cómo me vas a dirigir tú? La Pinal confesó que sabía que con ese comentario le cortaría las alas a su esposo, pero le dijo la verdad. Tal vez debí de haber mentido, no tendría por qué haberselo dicho, explicó arrepentida. Silvia también reconoció que Gustavo era su gran amor, se habría quedado toda la vida con el hombre, pero le era infiel con cuánta mujer se le atravesará, y un día todo acabó. Su matrimonio duró de 1961 a 1967. Y se enamoró de mí como un loco. Todo eso me gustaba. Y pues yo también me enamoré, y nos enamoramos, y nos casamos, y fuimos felices muchos años. Con Gustavo Alatriste Silvia tuvo a su segunda hija, Viridiana, quien trascendió a los 19 años en un accidente automovilístico. El mismo año en que se divorció de Gustavo, Silvia se casó con Enrique Guzmán. Silvia y Enrique se casaron en 1967, tuvieron otros dos hijos, Alejandra y Luis Enrique. Cuando dice uno cuatro años parece que es muy poquito, sin embargo para nosotros fue toda una vida, una vida muy hermosa. Silvia pensó que había agarrado a un polluelo que tenía diez años menos que ella, pero no se dio cuenta de que se había echado un alacrán a la bolsa, eso lo supo muy tarde. Su relación fue muy mediática y turbulenta, marcada por los rumores de infidelidad. Se separaron en 1976, tras nueve años de matrimonio. Silvia Pinal y Enrique Guzmán fueron una de las parejas más populares del medio del entretenimiento mexicano hace más de cuarenta años. Y es que los artistas estuvieron casados de 1967 a 1976. A pesar de que Silvia y Enrique se separaron, esa relación sigue dando de que hablar hasta estas fechas. Hace poco tiempo, en el marco de la presentación del álbum Yo Soy de Enrique Guzmán, el cantante de ochenta años destapó que ya tiene todos los documentos en orden para que una vez que trasciendan no existan problemas respecto a sus bienes. El cantante de Payasito destacó que podría dejarle alguna herencia económica o una propiedad a su exesposa, Silvia Pinal. Con su particular sentido del humor, el también actor señaló que la decisión de incluir a quien él quiera en su testamento no podría ser rebatida por nadie, pues además ya no podría hacer alguna modificación. Entonces, he hecho todo lo que tengo y muy repartido. De todas maneras va a haber broncas. Todo el mundo se la va a pelear con todo mundo, pero yo ya no voy a estar, así que a mí me vale. Si se pelean entre ellos, allá ellos, dijo el también actor a la cámara de un programa de espectáculos. Guzmán destacó también que él ya le ha dado algo muy valioso a la expresentadora y productora de mujer, casos de la vida real. Sí, ya tiene un regalo mío, ya sabe, tiene un par de hijos bellos que yo le hice, dijo Enrique entre risas. Sé para quién es cada una de las cosas que tengo. Después, a modo de broma, el cantante de La Plaga expresó que considera que su ex esposa tiene mucho más dinero que él y ya no quiso aclarar si verdaderamente podría dejarle algo material a la protagonista de Viridiana. ¿Qué va a pasar? Yo ya no sé, pero a mí me vale. Sé para quién es cada una de las cosas que tengo. Seguramente hasta a Silvia Pinal le va a tocar algo de lo que tengo por ahí guardado, comentó Enrique en un tono un tanto más serio. Seguramente hasta a Silvia Pinal le va a tocar algo de lo que tengo por ahí guardado. Tras ello, algunos reporteros se encargaron de hacerle saber a Pinal las declaraciones del protagonista de películas como La Juventud se impone y Mi Vida es una canción. Silvia se mostró sorprendida y expresó en tono de broma que le parecía un buen gesto de parte del rocanrolero. ¡Ay, qué lindo! Gracias, viejo, no esperaba menos. Que la sigue queriendo. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué le dice? ¡Ay, gracias, viejo! ¿Sí? No esperaba menos. El también actor Enrique Guzmán se envolvió en polémica al compartir un tuit donde confirmó que en una ocasión agredió físicamente a Silvia Pinal. Durante un encuentro con medios, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre si alguna vez le había sido infiel a Silvia Pinal. Enrique respondió que no mucho y en broma dijo no me acuerdo ya. Porque le hice mucho daño, porque ese amor que le quieres mantener por tus hijos comentes errores. La diferencia de edad influyó en la separación de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Silvia Pinal y Enrique Guzmán se llevaban diez años de diferencia, situación que les fue pesando con el tiempo. Durante una entrevista, Enrique Guzmán dijo que la fama de Silvia Pinal lo llegó a abrumar, ya que no quería ser el señor Pinal y que ahí habían comenzado las diferencias. Sí, las cosas sentimentales la enloquecen, por ejemplo, un abrigo de pieles. El cantante también reveló que hubo celos en la relación, pero no quiso explicar más. El cuarto y último esposo de Silvia Pinal fue Tulio Hernández Gómez, un político del Partido Revolucionario Institucional que fue gobernador de Tlaxcala, un estado de la República Mexicana. Con el Silvia vivió más de una década. Tulio tenía de cejas pobladas y nariz prominente, era poseedor de una belleza que parecía ser perceptible solo a través de los ojos de Silvia Pinal, quien en su defensa decía, me criticaban por salir con alguien tan feo, pero es culto, inteligente y cachondo, recuerda Pinal en su autobiografía Esta soy yo. Sus caminos se unieron en el remoto 1977 y desde entonces la crítica los refirió como la dama y el vagabundo. La sencillez y simpatía del flascalteca de entonces 40 años había enamorado a la diva de oro de 46, quien gozaba al verlo cantar y bailar en las fiestas a las que ambos acudían, todo el mundo le aplaudía y pedía canciones. Y no solo eso, me descubrió un México que yo no conocía, relató la hermosa actriz. Pero, ganarse el corazón de Silvia no era lo único que Hernández Gómez quería conquistar, pues también tenía en la mira la gubernatura de Tlaxcala y cuya aspiración llevó en paralelo al romance que sostuvo con la artista. Finalmente, en 1981, el tlaxcalteca y militante del PRI se convirtió en gobernador de su tierra natal. Tulio Hernández subió al poder de su estado con Silvia Pinal no como su esposa, solo como su pareja. Desde distintas aristas, los tlaxcaltecas fueron testigo de su paso por nuestro territorio. Sin embargo, él anhelaba darle su lugar y evitar que la opinión pública insinuara algo que ella no era y de ahí su persistencia. El talento de Silvia Pinal sobre los escenarios no quedó opacado por su labor política. De hecho, fue un trampolín para escalar en el teatro. La unión Hernández Pinal juraría su amor ante el Estado el 27 de octubre de 1982, pero la partida de una integrante de la dinastía Pinal interrumpió los planes de boda, orillando incluso a Silvia en pensar en tomar el camino fácil a cualquier problema. Tulio Hernández y Silvia Pinal alistaban los últimos detalles de su boda cuando a sus oídos llegó la peor noticia que la diva del cine pudo haber recibido, su hija Viridiana a la triste a la temprana edad de 19 años. Había pesado en mejor vida. La madrugada del 25 de octubre de 1982, saliendo de una fiesta, Viridiana a la triste, de 19 años de edad, tuvo un accidente automovilístico y murió al instante. Esto ocurrió el 25 de octubre de 1982, dos días antes de la fecha de la boda a Hernández Pinal. Con una inmensa tristeza, la diva del cine de oro mexicano canceló la ceremonia del 27 de octubre. Pese a ello, Tulio Hernández se quedó a su lado. Un golpe muy fuerte, imposible de poder resistirlo, poderlo superar. Al final, la anhelada boda se pospuso 10 días y Silvia Pinal se convirtió en la primera dama del Estado. Con el apoyo de su ya esposo, la actriz afrontó el duelo por la partida de su hija, mientras que a la par daba sus primeros pasos en la política mexicana como titular del DIF estatal. Estas acciones abrieron paso por su breve pero contundente participación en la política nacional. Tulio tuvo un accidente en motocicleta y despertó 12 días después del incidente, pero no como el hombre simpático, simple y cariñoso del que Silvia Pinal se había enamorado, se volvió huraño, irritable, dejó de disfrutar la vida. La oposición exigió la inhabilitación del Tlaxcalteca por las secuelas que habría sufrido tras el edema que le dejó el accidente, aunque éstas no prosperaron y el priista culminó su mandato en 1987, tal cual se tenía previsto. Sin embargo, los problemas con Silvia se intensificaron y lo que alguna vez fue un romance mutuo terminó en adicciones, distanciamiento e indiferencia. Son recuerdos tristes que se llevan hasta el día que no se va. Cuando dejó de ser gobernador y perdió poder, sufría y se hizo mucho daño solito. Fue teniendo problemas de alcohol, nos fuimos distanciando y eso detonó la separación, recordó Pinal en su libro. Mi Tlaxcalteca fue mi último amor, fue un hombre extraordinario. Traté de que el matrimonio durara toda la vida, pero no ocurrió así, reconoció la diva de la época del cine de oro. Con el fin del sexenio de Tulio Hernández, Pinal también se alejó de la prensa local, más aún cuando el ocaso de su matrimonio se acercaba. La pareja se divorció en 1995. Si bien, los matrimonios de Silvia Pinal fueron muy intensos, sus relaciones de noviazgo con algunos personajes, que por diversas razones no concluyeron en un casamiento, no se quedaron atrás. Durante su juventud, Silvia Pinal vivió varios romances. Arturo de Córdoba fue uno de los actores con los que la diva del cine no quería encariñarse porque sabía que él era casado. A pesar de que un principio Arturo se mostró renuente a acercarse a Silvia Pinal, con el paso del tiempo y el hecho de que la actriz demostró que tenía un gran talento, de Córdoba comenzó a aconsejarla y apoyarla en cada una de sus escenas, hasta que inició la amistad. Fue con la película Amor en Cuatro Tiempos que finalmente se dieron cuenta de los sentimientos que tenían. Sin embargo, al ser Arturo el primero en intentar dar el siguiente paso, ella lo rechazó porque sabía que él era casado. Después de varias semanas de insistencia, el protagonista de la diosa arrodillada le mencionó a Silvia que estaba teniendo problemas con su esposa, que no se sentía comprendido y que, posiblemente, iniciarían su divorcio. El click fue trabajar juntos porque me hizo la prueba y ahí no pasó nada y todavía dice que no y refunfuñaba. Esto convenció a Pinal de iniciar su romance secreto, viéndose escondidas y reuniéndose públicamente solo como buenos compañeros. Su aventura no fue muy larga, pues mientras que ella acababa de firmar su divorcio, Arturo no se separaba de su esposa, lo que no le permitía a Silvia demostrar su amor públicamente y le molestaba. La única razón por la que ella quería seguir con él es porque verdaderamente lo vio como su alma gemela, el hombre con el que quería pasar el resto de su vida. Pues ya con el tiempo tuvimos un romance pero ya, yo ya era una estrellita y él pues ya como que le gusté. Silvia no pudo ni despedirse de su amado debido a que él se fue. Solo le dejó una carta muy breve en la que le hacía saber que deseaba a ella disfrutara de su vida y sus futuros éxitos que seguramente estaban por venir pues pensaba que él no era el indicado para ella principalmente por la diferencia de edad ya que era 23 años mayor que ella. Luego de que Arturo de Córdoba dejó con el corazón roto a la protagonista de El Inocente pensando que nunca llegaría a conocer al amor de su vida y que se quedaría soltera llegó Emilio el tigre escárraga. Pato. Sí, pero ese pato sí te gustó mucho. Claro, no hombre, yo lo quise mucho. Sí, ¿verdad? La actriz recordó con cariño a Emilio a quien describió como un hombre guapo, fuerte y varonil que la quería mucho y que le correspondía de la misma manera. Sin embargo, su historia de amor no pudo continuar por la oposición del padre de Emilio quien ya tenía planeado el matrimonio de su hijo con una joven de origen francés y de la alta sociedad. Así, la actriz y el empresario heredero de Televisa tuvieron que separarse, pero ambos siguieron sus caminos hacia el éxito en sus respectivos ámbitos. Ella se consolidó como una gran actriz y él como un gran empresario. Es que se iba a casar, así. Dije, pero ¿por qué? Yo no lo entendía, ¿no? Pero bueno, después que pasó el tiempo lo entendí. ¿Qué entendió? Pues que el papá necesitaba a alguien, era su único hijo. Silvia venía del truene con Emilio Azcárraga Milmo y se enamoró de Enrique Rodríguez Alday, un amor que no fue mediático, pero sí entrañable. Silvia Pinal dijo que el güero le pidió matrimonio, pero la mayor fatalidad del ser humano lo separó. Un accidente aéreo mandó a la otra vida a Rodríguez Alday, que según Silvia, era un hombre guapo y atento. Silvia Pinal también tuvo un romance con Conrad Nicholson Hilton. La actriz y el empresario hotelero, tío abuelo de París Hilton, se amaron en la década de los 60. Cuando salieron juntos, el magnate ya se había divorciado de Elizabeth Taylor, por ello Silvia Pinal no vio inconveniente en que se viera. Su relación fue de unos 7 meses y terminó porque ella no llegó a ver en Hilton al hombre perfecto que siempre soñó. Pinal inclusive llegó a decir que nunca se entendieron por completo por sus palabras, sino por sus actos. Silvia llegó a pelear con su hija mayor por un hombre. Poco se sabe de la relación que la diva tuvo con Fernando Frade, que provocó un distanciamiento con su hija Celvia Pascal durante 10 años, la razón fue que Fernando fue novio y después esposo de su hija. Ambas anduvieron con él, sin embargo, Fernando tenía serios problemas de alcoholismo que terminaron por llevar esa unión a su fin. En esa época ella tendría alrededor de 40 años. Comenzó a salir con Fernando Frade con quien tuvo una relación de cerca de 10 años. La relación de Silvia Pinal y Fernando Frade comenzó en 1983. Silvia, conocida por su belleza temporal y su poderosa presencia escénica y Fernando con su inteligencia y habilidad para gestionar proyectos. Eran una pareja que parecía balancear perfectamente el glamour y la gestión detrás del mundo del espectáculo. Eventualmente, su relación culminó a los dos años debido al alcoholismo de él. Aunque iniciaría un triángulo amoroso pues se convertiría en su suegra, Silvia Pascal comenzó una relación con Fernando sin que su mamá lo supiera. Tiempo después, Frade conquistó a Silvia, la primera hija de Pinal, con quien se casó en 1985 y fuera la nueva causa del gran enojo de la diva del cine mexicano. Fueron casi 10 años en los que Silvia Pinal no le habló a Silvia Pascal. Por otra parte, los recién casados procrearon a Viridiana Margarita Frade, quien a los dos años trascendió como consecuencia de un accidente. Por tal razón dejaron de hablarse durante poco más de nueve años hasta que en 1987 tuvieron un pequeño encuentro. Este hecho sirvió para que Silvia Pascal se divorciara del empresario Fernando Frade y la matriarca de la dinastía Pinal regresó con su primogénita para ayudarla a salir adelante. Silvia Pinal es una persona de la tercera edad que, aún con sus enfermedades, se da tiempo para saludar al público que tanto la admiró. Dentro de sus ojos cansados, aún vive aquella hermosa mujer que buscó ser amada por un hombre con el que hubiera querido estar toda su vida. Silvia Pascal y una servidora Silvita Pinal. ¿Se aceptan? ¿Se aceptan? No, pues se aceptan cualquier galán ahí que quiera mandarnos unas florecitas. ¿Quitate? ¿Se anda de pirinche? ¿Quitate? ¿Te pareció interesante esta reseña de los amores, desamores y tormentos de Silvia Pinal? Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, es momento de hacerlo y darle clic en las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Regálanos un me gusta para que la familia Gerberín siga creciendo. Hasta la próxima.